Buen día. ¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, mucho, mucho trabajo, muy arduo seguramente, digo, en un terreno que ahora será un poco más familiar o por lo menos un poco más seguro, pero me imagino que no habrá sido sencillo el inicio de tu gestión en la AFI. Por lo pronto, ¿qué podés contarnos que fuiste descubriendo? Hablemos de lo presupuestario, porque lo presupuestario ha sido de alguna manera cuestionado ahora que el jefe de gabinete ha señalado que muy probablemente partidas de la AFI podrían ser reasignadas para atender la pandemia sanitaria. ¿Qué es lo que fuiste descubriendo? Bueno, no. El tema del presupuesto es que ya el presidente, cuando asumió el 10 de diciembre, decidió intervenir la AFI para transparentarla, para, como dice él, sacarla de los sótanos de la democracia. Y había dicho que todo lo que sobrase o de las partidas que iba a ser transferido en ese momento era la campaña contra el hambre, porque no teníamos idea de esta pandemia. Entonces, bueno, el primer trimestre, digamos que me sobró o no se gastaron 88 millones de pesos, que son los que fueron entregados justamente o que salieron en este DNU para que el presidente los reasigne, y en este caso va a ser para la pandemia, para el COVID-19. Claro. Cristina, ¿en qué se usaba? Digo, había gastos, pudieron comprobar gastos superfluos, gastos que no debieron haberse producido y que, sin embargo, estaban normalizados en un presupuesto, además que había vuelto a ser, digamos, sin necesidad de rendirlo, ¿no? Bueno, evidentemente, todos los gastos eran reservados, ese fue un decreto que sacó el expresidente Macri, que volvió a que todos los gastos sean reservados. Entonces, bueno, se gastaba sin tener una factura, ¿no? O sea que no sabemos cuánto salieron la mayoría de las cosas que se han comprado, muchas de ellas muy superfluas. Algunas sí sabemos, y sabemos que se pagaron con gastos reservados. Por ejemplo, qué sé yo, la camioneta que usaba Arribas, que se la hizo traer desde Estados Unidos, que estaba blindada y que sale 120.000 dólares, ¿no? O lo costó, en ese momento, costó 120.000 dólares. ¿Cómo te va, Cristina? Sí. Hola, Cristina, Hugo Gullman, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hugo? Bien, ¿cómo andas vos? Qué alegría escucharte. Espero que tengas tiempo porque tenemos preguntas hasta las 4 de la tarde. No, tanto no, tanto no. Vos sabés que estos gastos superfluos, por ejemplo, comprase una camioneta de 120.000 dólares, la compró solamente para utilizarla en su gestión. Digamos, no, no, era para uso personal. Sí, sí, bueno, con la custodia y el chofer, claramente, pero era para él, era su camioneta. Claro, sí. ¿Y qué otras cosas llamativas, así, casi al absurdo? Aparte que es un hombre adenerado, ¿no? Sí, bueno, muchas cosas. Me imagino que vos, que no manejaste, todavía autos no te compraste. No, no, pero no ando en esa camioneta. Esa camioneta está para subastar, junto con 70 vehículos más, porque acá había más de 200 autos, y la idea es subastar 70. Eso quedó trunco justamente por la pandemia, porque ya habíamos hablado con el director de subastas del Banco Ciudad, y estábamos ya tramitando ese tema, ¿no? ¿Ellos eran autos personales? ¿Se utilizaban para uso personal de funcionarios del ANSI? Había de todo, había de todo. Podría ser para, bueno, para... ¿Y los funcionarios que tenían negocios? ¿Qué me querés decir con los funcionarios que tenían negocios? No, que tenían negocios. Disculpad que está muy mal la comunicación. Pero que había, se comentaba que algunos, con dinero de la AFI, en algún momento habían puesto negocios, o que la AFI había abierto negocios. ¿Alguna cosa sí había circulado en algún momento? No, sobre eso no. Por lo menos todavía no encontramos nada. Sobre eso no. Cristina, a mí me interesaba preguntarte, porque en las últimas horas se escucharon voces de distintos magistrados y magistradas de la justicia que hablaron de distintas operaciones. Uno podría pensar en lo que lleva adelante el juez Ramos Padilla en Dolores, en el juzgado de Dolores. ¿Hay elementos, sin decir que es exactamente lo que encontraron, porque si iban a ser utilizados muy probablemente en causas, no puedas revelar, pero hay elementos probatorios, digamos, para ser utilizados en diferentes causas, que demuestren que efectivamente la AFI realizaba actividades ilegales reñidas con la creación de este organismo? Bueno, podríamos decir que sí, pero todavía, o sea, estamos analizando todo el material que pudimos encontrar, que no es mucho, y en su momento, cuando se vuelva a abrir tribunales, vamos a hacer las denuncias respectivas. Pero no voy a hablar de eso porque a mí me interesa presentar las denuncias en la justicia y que sea la justicia la que determine si realmente hay un ilícito, como yo lo veo, o no hay un ilícito. No me interesa ir a la justicia con una causa mediatizada, porque hay muchos jueces que se manejan a través de lo que dicen los medios. Y en ese caso, entonces, no va a ser justo lo que se decida. Lo que yo pretendo es, con el perfil más bajo posible, que es bastante difícil por el lugar donde estoy, pero con el perfil más bajo posible, hacer la denuncia, que la investiguen y que en todo caso que después digan si tengo razón o no, o estoy equivocada y se asumirá eso. Pero no quiero hablar de las denuncias que voy a presentar. No, no, bueno, en ese sentido, por eso te decía, sin decir específicamente en qué casos y cómo, pero sí que hay elementos para decir que la AFI realizaba tareas que estaban reñidas con la creación de ese organismo y que muy probablemente haya una cantidad de cosas que tengan que ser judicializadas, que vayan a la justicia. Eso sí, hay un trabajo que se está realizando en ese sentido, porque muchos y muchas argentinos y argentinas tenemos la sensación de que la AFI, lejos de cumplir las funciones para las cuales fue creada, se dedicaba a perseguir, a escuchar a jueces, a políticos, a opositores, a periodistas, digamos, que había allí una actividad absolutamente ilícita. Digo, esto supuestamente ha terminado, ya nadie escucha más, por ejemplo, audios de conversaciones entre políticos, entre expresidentes, todo esto pudo de alguna manera terminarse. Por lo menos desde acá sí, porque la idea, siguiendo las directivas del presidente, es traer al Estado de Derecho a la AFI. Entonces no se hace ningún tipo de ilegalidad. Y si encontramos ilegalidades, vemos si son irregularidades, se hará asuntos internos. Y si son ilegalidades, iremos a la justicia. Cristina, cuando... No, dale, Hugo, dale. Cuando decís... me quedé con algo que acabas de decir. Cuando decís, por lo menos desde acá, no. ¿Hay sospecha de que puede haber desde algún otro lugar alguna se escucha? Bueno, sí, puede haber desde muchos lugares escuchas. Tenemos escuchas legales, que son las que hace la DAJUDECO, que se supone que es por una orden judicial, y también hay equipos ilegales, que también te ponen incluso de empresa a empresa, o sea, como para saber qué hace uno, qué hace el otro, de persona a persona. Hay equipos que hacen que escuchen. Pero lo que digo es que desde acá no se realizan más este tipo de actividades. Claro. Y decime, cuando se hablaba de los jueces... Bueno, los jueces están denunciando las presiones. ¿También uno puede pensar en jueces que llamaban para pedir orientación permanente, o para pedir consejos, o para pedir órdenes? ¿Alá? Sí. Bueno, mirá, eso no te lo puedo asegurar. Lo que sí te puedo asegurar, o lo que sí te puedo decir, es que había una relación entre los jueces y la Agencia Federal de Inteligencia. Que, bueno, era como que todos tenían a su agente espía amigo, y su agente espía amigo a la vez tenía a su juez amigo. Entonces, justamente cuando el presidente saca el decreto por el cual modifica el artículo 4 de la ley de inteligencia, el quiso A, lo que hace es romper esa promiscuidad que se dio durante muchos años entre la Agencia Federal de Inteligencia y la justicia, sobre todo la justicia federal. Gracias por ver el video.